La primera lectura de hoy está tomada, como las de esta semana, de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Cuando Pablo escribe a los Corintios, una de las grandes preocupaciones que tiene es por el futuro de esa comunidad. Pablo ha tenido que trabajar dura, duramente, por estos Corintios, es decir, por los cristianos de la ciudad de Corinto, y se da cuenta que todo ese trabajo, toda esa dedicación está en peligro. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que Pablo dedicó más de 18 meses específicamente a esta comunidad. Primero sembrando y luego, diríamos, formando, catequizando, corrigiendo, exhortando, enseñando. En verdad, Pablo tuvo una dedicación llena de ternura y llena de fortaleza por los Corintios. Pero se da cuenta que después de toda esa labor y después de todo ese esfuerzo, el fruto está en peligro. Y la razón por la que está en peligro, es porque en Corinto, lo mismo que en otros lugares donde estuvo Pablo, después de que él se iba, llegaban otros, y esos otros traían un mensaje diferente. Y para perplejidad y desánimo y desconsuelo de Pablo, esos otros parece que tenían bastante éxito. Hay una carta en el Nuevo Testamento, la carta de Pablo a los Gálatas, que refleja muy bien este drama. Galacia es una región del Asia Menor, a donde Pablo estuvo evangelizando. Y resulta que después de que estuvo allá, haciendo toda esta tarea y todo este esfuerzo, llegaron otros diciendo a los Gálatas, mira, si ustedes no se circuncidan y empiezan a practicar la ley de Moisés, no van a ser salvos. Este grupo de personas, estos que iban como siguiendo los pasos de Pablo, y que le iban de una o de otra manera arruinando la tarea, son conocidos a veces con la expresión de los judaizantes. Parece que tenían una relación estrecha de amistad o de parentesco con cristianos de Judea, y se presentaban como embajadores del apóstol Santiago. Santiago, llamado Santiago el Menor, era el que dirigía, era el que servía de cabeza visible a los cristianos allá en Palestina, allá en Jerusalén. Y entonces, estos judaizantes se presentaban como embajadores del apóstol Santiago, para terminar, para perfeccionar, para mejorar la formación de aquellos cristianos que Pablo había evangelizado con tanto esfuerzo. Y es ahí donde las cosas se vuelven terriblemente dolorosas, porque cuando hay un gran esfuerzo, pero se puede ver el fruto, digamos que queda ese consuelo. Pero cuando una persona como Pablo se ha entregado con esa absoluta generosidad, cuando se ha dado de esta manera, y resulta que todo ese trabajo parece perdido, porque luego llegan los otros a confundir, y llegan los otros a negar, y llegan los otros a distorsionar la enseñanza del Evangelio. Parece que todo está perdido. Ese es el drama que nos encontramos en la Carta a los Gálatas, y es el drama que asoma también aquí, en la Segunda Carta a los Corintios, especialmente en el capítulo número 12. Bueno, hay enseñanzas para nosotros acá. Hay enseñanzas, porque esto nos está diciendo que los falsos maestros existen. Y a veces existen entre aquellos que se quieren presentar como discípulos, y aquellos que se quieren presentar como testigos de los apóstoles. Los falsos maestros existen, y hay que estar en guardia contra ellos. De modo que si un día te encuentras, por ejemplo, que un sacerdote te está diciendo barbaridades, de que no es pecado, lo que tú sabes que sí es pecado, y lo que tú has aprendido en el Catecismo de la Iglesia Católica, que sí es pecado, acuérdate de esto que estamos hablando. Es que hay falsos maestros, es que hay engaños. Esas cosas no están decorativas dentro de la Biblia. Eso es real. Y si un día te encuentras con que un sacerdote, puede ser un sacerdote, puede ser un teólogo, puede ser un gran diácono, puede ser una persona muy elocuente, te está diciendo que no es necesaria la confesión, o te está diciendo que se puede comulgar de cualquier manera, o te está diciendo que lo mismo da la meditación del budismo que la meditación cristiana, esas personas son herederas de estos que trastornaban la fe ya en el siglo I. No debemos extrañarnos de que estas cosas sucedan. Han sido anunciadas en la Biblia, se han presentado en todos los siglos, existen también en nuestra época. Entonces tenemos que aprender a permanecer firmes, y tenemos que aprender a que todo lo que trastorna el Evangelio no viene de Dios. Donde Pablo lo dice de un modo más dramático es en su carta a los Gálatas, cuando les dice a estos cristianos, mire, si alguien les va a predicar otro Evangelio, que sea anatema, como quien dice, maldición sobre él, así no es. Con esas palabras tan rudas está diciendo San Pablo, no vendan su fe, no la dejen perder, no se dejen confundir. Falsos maestros ha habido en todas las épocas, no se dejen, no se dejen torcer, no se dejen confundir. Y Pablo tiene buenas razones para decirlo. Tiene buenas razones porque aprecia la sangre de Cristo, pero también porque le ha costado sangre a él mismo, porque le ha costado un esfuerzo sublime tratar de lograr ese resultado. Apreciemos el valor de nuestros apóstoles, apreciemos el valor de la sangre del Señor, y no vendamos nuestra fe a cualquier precio, aunque parezca más cómodo, aunque parezca más fácil, aunque parezca más sencillo, o incluso entre comillas más humano, una fe que no exija tanto. No vendas lo que le costó sangre a Cristo.